Con respecto al partido, me parece que hicimos un partido muy bueno. Controlamos al rival en su juego, impusimos nuestro juego y las situaciones de gol las creamos y no las pudimos convertir. Entonces, en este juego la verdad que estuvimos a la altura con un equipo que también venía a jugarse la clasificación acá. Y los chicos hicieron un muy buen juego. Después, lamentablemente, en este primer torneo tenemos que ser autocríticos. No tuvimos un torneo acorde a lo que nosotros pretendíamos. No cumplimos el objetivo. Y bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que ver dónde nos equivocamos. Ver qué corregir. Porque la verdad que me parece que nosotros estamos en un club donde tenemos que ser más competitivos. Y tratar, si no se da el mejor resultado, dentro de la cancha transmitir la idea del juego. Donde en varios partidos, un par de partidos que pasó en esta rueda no lo hicimos. Si vienen a otros partidos quizás merecimos mejor suerte. Pero bueno, no hay que entrar en el merecimiento, sino hay que hacer un análisis profundo. Y hay que, primero y principal, hay que tanto nosotros como cuerpo técnico y los jugadores hacer una profunda autocrítica. Para que si en el segundo torneo logremos el objetivo y logremos hacer un campeonato a lo que se merece el club. Seguramente esas razones las harás puertas adentro. Pero por ahí crees que merecían incluso clasificar con otra soltura. Porque bueno, por ahí vemos que el club tuvo una racha en el último tiempo. Que eso seguramente fue lo que terminó dejándolos afuera. Sí, nosotros tuvimos cuatro partidos, cuatro derrotas seguidas. Donde con Argentino de San Carlos y con San Lorenzo se pierden por detalles. Que tranquilamente lo podíamos haber ganado. Porque en el juego a veces donde hay tanta paridad, si no aprovechás los detalles a tu favor. El rival lo aprovecha y lo perdimos. Pero después tuvimos otros partidos donde quizás merecimos un poco más. Yo me acuerdo de San Agustín donde le generamos muchas opciones de goles y terminamos empatando a dos. El mismo clásico con Central que lo podíamos haber ganado sobre la hora y lo terminamos empatando. Pero bueno, como te dije al principio, no me puedo quedar en eso. Nosotros no podemos quedar en eso porque nosotros el año pasado pusimos una vara alta. Que si bien este año hubo un buen recambio, hay que tratar de igualarla. Y ojalá que el año y en este segundo torneo clausura, como te dije, estemos acorde a los que la institución viene creciendo. También vos lo decís, muchos chicos nuevos. Que bueno, obviamente que es fútbol, pero por ahí también requiere su tiempo de adaptación. Quizás se vea lo mejor del equipo en la segunda parte del año. Sí, sí, estos chicos nuevos vinieron a reemplazar un poco a los que el año pasado vinieron y no pudieron continuar. Más las bajas de jugadores que estuvieron acá. Entonces es probable lo que vos decís, es probable que necesitemos una mejor integración. Analizar profundamente de por qué no pudimos integrarlo rápido. Como para sacar mejor de cada uno de los chicos. Bien. Y más allá de que obviamente que no es una excusa, pero la zona sur, muy competitiva, muy difícil. Hoy se queda fuera de libertad. Que es un equipo importante, un equipo grande como ustedes. Evidentemente no es fácil esta zona, Ariel. Y esta zona no fue fácil. Vos tenés Juventud de Esperanza, que se armó para campeonar. Tenés San Lorenzo de Esperanza, que se armó para campeonar. Lo tenés Central, que son los de los últimos cuatro torneos, ganó tres. Y bueno, y tenés Atlético Fran y tenés otros equipos que siempre son protagonistas en todos los torneos. Entonces este año la verdad que se armó una zona muy, pero muy pareja.